En hora buena, en hora buena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena No te da lo necesario para estar contigo, no, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera, están para vivir las perras de tu manera En hora buena, porque valió la pena, valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar, después de la tormenta que en tu pecho puedo hablar Y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego, que viva los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer, valió la pena, no te da lo necesario para estar contigo, no, tú eres una bendición No te da lo necesario para estar contigo, no, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera, están para vivir las perras de tu manera En hora buena, porque valió la pena, valió la pena No te da lo necesario para estar contigo, no, tú eres una bendición No tengo duro de mi emoción Que te digo que me valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Salsa caribeña Gli eroti Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé